Cabuco y Piedra, esta esquina sabía ser muy tradicional, se la bautizó como la Chaca Piedra. Obviamente que desde que comenzó la cuarentena esto está cerrado, aquí ha cambiado totalmente el panorama de lo que era una esquina que durante la noche y durante la madrugada tenía muchísima gente, con los bares cerrados no queda nadie, obviamente es un fantasma, pero nos llamó la atención la protesta que hizo uno de los locales comerciales. Le puso un muñeco y con esta leyenda, no nos matará el coronavirus, nos matará los impuestos y la falta de trabajo. Esto es lo que puso uno de los locales comerciales, nos llamó la atención, por eso vinimos con este muñeco, bastante fuerte la imagen, que bueno, lo colocaron en una de las vidrieras y ese cartel que indica la falta de trabajo, pero también es un pedido a decir, veamos qué hacemos con el tema impositivo. Nos cobran impuestos, estamos sin trabajar, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar y obviamente que eso modifica mucho lo que está pasando con el sector gastronómico. Nosotros vimos ayer, inclusive está en la tapa de los diarios de hoy, el hecho de un bar tradicional de calle 25 de Mayo y Marcos Paz que cerró. Bueno, esta también era una de las esquinas muy movidas y esta inusual protesta, ¿no?